¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay que se nos mata! ¡Ay por la raza que se me cae! ¡Ay por la raza que se me va a matar el ángel griego! Me ha quedado un buen partido, hay que relapearlos libres, los rebotes importantes. Hemos afectado muy poco para ganar este partido. El mundo ya es como especialista en irse jamás ¿no? Hace años que ya gana así muchas veces lo sabemos antes de jugar al partido. Y duele, duele, pero no se acaba la temporada ahora mismo. Es inevitable preguntar lo que necesitan por el partido, por el tema de la huelga. ¿Y los jugadores, cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Estamos todos unidos? Veremos lo que pasa al principio de la semana. Si no, en contra de acuerdo. Y por semana de acuerdo, tendremos un programa grande. ¿Vosotros los jugadores sois optimistas? ¿Con que se pueda llegar a solventar el problema y jugar la copa? Sí, nosotros somos optimistas. Solo esperamos que hagan un paso adelante. Aunque el Madrid haya acabado perdiendo, he podido disfrutar en directo de un partido absolutamente memorable. Con dos de los mejores equipos de la historia de Europa que se han enfrentado en un duelo a muerte que ha acabado en la última décima, en el último segundo. Sin duda, es esta clase de partidos los que hacen justicia al baloncesto europeo y demuestran lo grandioso que es el baloncesto aquí en el viejo continente y que en ocasiones no recibe toda la atención que se merece de gente que solo consume baloncesto de Estados Unidos. Y con partidos como este quiero demostraros que el baloncesto europeo también merece todo el respeto y también merece vuestra atención. Y sinceramente me parece mucho más emocionante un partido de liga regular de Euroliga que uno de liga regular de la NBA. Hay mucho más en juego en cada partido y es mucho más intenso y mucho más emocionante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí terminamos no sin antes deciros que si os ha gustado el vídeo pues que me dejéis un like para que así me dé cuenta de que este vídeo os ha gustado. También creo que deberéis suscribiros al canal. Yo creo que es lo más conveniente porque voy a seguir subiendo vídeos de baloncesto sin parar y os conviene estar suscritos para no perderos ningún vídeo. Y ya por último, si os apetece dejar un comentario aquí abajo sobre qué os ha parecido el vídeo y en qué cosas puedo mejorar y demás pues hombre, bienvenido es. Así que ya está todo dicho y me despido de todos vosotros. ¡Venga, hasta luego!